Es momento de estar informado y conocer las noticias que han acaparado la atención estos últimos días en las breves con enfoque. Necesitamos más recursos para el área de salud. Para mejorar la infraestructura de salud hacen falta recursos, advirtió José Narro Robles, titular de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, y reconoció que en algunos casos el dinero no se ha usado adecuadamente. Luego de inaugurar la Unidad de Investigación Científica en Adicciones en Ayarit, el funcionario llamó a los jóvenes a evitar las adicciones porque lo mejor de las drogas legales e ilegales es no estar cerca de ellas, lo mejor es conocer los efectos negativos que generan y sus graves implicaciones. El funcionario federal también fue cuestionado sobre la denuncia realizada por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de un hospital en Ciudad Juárez, que solo es una fachada, y afirmó que la federación entrega recursos y es responsabilidad de las entidades usarlos debidamente. Inicia FEWAN Programa de Inclusión Educativa. Con el objetivo de ayudar a los jóvenes que fueron rechazados para continuar sus estudios en la Universidad Autónoma de Nayarit, la FEWAN inició el Programa de Inclusión Educativa para darles la oportunidad a los estudiantes de entrar a la UAN. El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma, Aarón Noel Verdusco Beltrán, comentó que este apoyo adicional es para aquellos estudiantes que quedaron cerca de ser seleccionados en el examen de admisión y poseen alguna habilidad en el tema cultural, deportivo, o que sufran una discapacidad o que pertenezcan a un pueblo indígena. Abierta la convocatoria del INE a aspirantes a consejeros del Instituto Estatal Electoral. En apego a lo establecido en el artículo 101 párrafo 4 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Instituto Nacional Electoral convoca a los ciudadanos y ciudadanas nayaritas que deseen participar en el proceso de selección y designación de tres consejeros o consejeras electorales del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, por un encargo de siete años a partir de la fecha que determine el Consejo General del INE una vez concluido el proceso. Los y las interesadas en tomar parte en dicho procedimiento pueden acceder para registrarse y tener mayor información en el portal oficial del Instituto www.ine.mx, donde se encuentran además los formatos correspondientes que deberán entregar junto con la documentación necesaria para su registro. Con AMLO, COPARMEX buscará subir a 102 pesos el salario mínimo. El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo de Hoyos, retomará el diálogo con el equipo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador en busca de un acuerdo para elevar el salario mínimo de 88 pesos con 36 centavos a 102 pesos hacia finales del año. Resaltó que el sector patronal mantiene comunicación con el equipo de transición, pero ahora lo hará más formal, después de que se le entregó la constancia al presidente electo. El empresario comentó que con anterioridad se reunió con Luisa María Alcalde, designada como secretaria del Trabajo y Previsión Social para la siguiente administración, y hay coincidencias sobre el incremento del salario mínimo general para alcanzar la línea de bienestar que establece la Organización de las Naciones Unidas. Estados Unidos anuncia la creación de su fuerza espacial para el 2020. Estados Unidos quiere dominar el cosmos, por eso ha anunciado oficialmente la creación para el 2020 de un ejército dedicado a la seguridad en el espacio, el próximo campo de batalla. El vicepresidente estadounidense Mike Pence detalló en el Pentágono los pasos a seguir para el nacimiento de las fuerzas espaciales, la sexta rama de las Fuerzas Armadas. La propuesta anunciada por Donald Trump en junio dice responder a las amenazas de Rusia, China y Corea del Norte que quieren desbaratar los sistemas de satélites de Estados Unidos. El ex astronauta estadounidense Mark Kelly rechazó la idea por considerar redundante y un derroche de dinero de 8 mil millones de dólares en los próximos cinco años. Ana Guevara da marcha atrás a su propuesta de hacer de la CONADE una secretaría del deporte. Ana Gabriela Guevara descartó que la Comisión Nacional de la Cultura Física y el Deporte se transforme en una secretaría del deporte, propuesta que había encabezado desde hace seis años y que ahora abandona. En su primera conferencia de prensa como próxima titular del máximo organismo deportivo en México, la ex atleta explicó que crear una secretaría del deporte tomaría casi un año, por lo que se perdería mucho tiempo. También aclaró que no se ha definido que la sede de la CONADE se trasladará a Aguascalientes como parte de la política de descentralización que anunció el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Soy Juan José Álvarez y estas fueron las breves con Enfoque. Síguenos en nuestras redes sociales en www.enfoquenayarit.com y en nuestro Facebook Diagonal Enfoque Nayarit.